Principalmente que nosotros marcamos la apertura del mes folclórico en los Andes, por lo tanto es bastante importante para la comunidad andina. Bueno, la comunidad nuestra, los padres apoderados importantes que participen, ya que son nuestro tercer pie dentro del establecimiento, por lo tanto es una base fundamental para poder ejecutar este encuentro folclórico, sin ellos no lo podríamos completar.